Vamos a dar inicio con la reunión, recordar a todos los participantes, a los estudiantes que por favor coloquen su nombre completo, pueden cambiar el nombre para que sea más fácil la asistencia. También recordarles que las preguntas las dejamos al final de la charla, las pueden ir dejando en el chat y de igual forma cualquier aclaración que quieran hacer al final de la charla. Agradecerle a los profes que se conectaron al momento, que son la doctora Linda Vallejo y el doctor Gustavo Becerra. También recordarle a todos los miembros del grupo de interés en ortopedia, clase 1, por favor llevar la asistencia de sus correspondientes ahijados. Y pues no siendo más, le doy la palabra para que puedas comenzar, Miguel. Gracias, Hugo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar en la charla. Mi nombre es Miguel Serra Moreno, soy interno de 12º semestre y miembro clase 1 del grupo de interés en ortopedia y traumatología de la Universidad de Rosario. El día de hoy la charla que vamos a ver es abordajes quirúrgicos del hombro, centrándonos en el delto pectoral y en el transdeltoideo. Entonces, como introducción a este tema, tenemos que la exposición quirúrgica abierta tiene pues digamos que múltiples indicaciones a pesar de la evolución de los años y de que en el momento todo se está haciendo pues técnicas de mínima invasión y sobre todo en el hombro la paroscopia. Hay ciertas patologías o ciertas circunstancias en las cuales realizar una exposición quirúrgica abierta es necesario. Ejemplos, pues a la hora de realizar una artroplastia de hombro, una artroplastia reversa de hombro, cuando se tienen fracturas de la cabeza humeral o de la glenoides en los cuales se requiere una reducción abierta a fijación interna y algunas otras. Es muy importante saber que este abordaje quirúrgico es desafiante y una de las causas es que tiene múltiples estructuras adyacentes a la articulación del hombro, entre las cuales podemos encontrar la musculatura del deltoide y el manguito rondador y múltiples estructuras vasculonerviosas como lo pueden ser el nervio axilar, el nervio musculocutáneo, la arteria axilar, entre otras. Y al estar, digamos que en tanta cercanía con el abordaje que nosotros vamos a realizar, pues a la hora de realizarlo es muy importante tener en cuenta, conocer la anatomía y evitar al máximo la lesión de estas. Vamos a iniciar con el abordaje delto pectoral y la introducción para este abordaje es importante saber que es el abordaje más común en ortopedia para abordar al hombro valga la redundancia. Es un abordaje que nos brinda una amplia exposición del mismo, también se usa y está indicado, o sea, entre otros pros que tiene, es que evita cicatrices ya que sigue los planos anatómicos y las linas de la piel, generando pues una estética posterior mucho mejor que otros abordajes. Sin embargo, tiene ciertos contras y uno de ellos es la incapacidad para abordar patologías posteriores del hombro. Adicionalmente, al ser un abordaje que nos da una amplia exposición del hombro, por consiguiente, es un abordaje que nos va a dar más daño de tejidos blandos, tenemos que disecar más cantidad de tejidos blandos y por ende podemos tener más cantidad de sangrado en comparación a otros abordajes. Empezando a hablar de anatomía aplicada al abordaje quirúrgico, como en todo abordaje quirúrgico, tenemos que tener claro en dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, en ortopedia es muy importante saber, en ortopedia y en todas las cirugías, es muy importante saber nosotros qué capas vamos a, digamos, que a disecar y que, en este caso, cuáles son las capas musculares a abordar en el abordaje delto pectoral. Y como primera capa, la que nos encontramos es la capa conformada por el músculo deltoides y el músculo del pectoral mayor, que en este caso, pues en esta imagen ya se ha quitado. La segunda capa que nos encontramos es la capa conformada por músculos que se insertan directamente en la apófisis coracoides, los cuales vienen siendo el tendón conjunto conformado por la cabeza corta del bíceps y el músculo coracobrachial. Y como tercer músculo que se inserta en la apófisis coracoides, tenemos el músculo del pectoral menor. Esa es la segunda capa que nosotros vamos a incidir en este abordaje. Como tercera capa, ya estamos propiamente en el manguito rotador, que el músculo que nos encontramos en este abordaje es el músculo del tendón subescapular. Una vez llegamos o atravesamos el tendón subescapular, nos vamos a encontrar directamente con la articulación del hombro. Como les dije, es un abordaje que está en íntima relación con la apófisis coracoides, por lo cual es importante saber qué estructuras van a estar en esta y qué estructuras se insertan en esta. Y vamos a tener que tener cinco estructuras principales. Dos ligamentos coracoacromiales, dos ligamentos coracoclaviculares, es decir, el trapezoideo y el conoide, el tendón conjunto conformado por la cabeza corta del bíceps y el coraco brachial y el tendón del músculo pectoral menor. En esta imagen lo que les quiero mostrar principalmente es el deltoides. Nos vamos a dar cuenta que el deltoides está conformado por múltiples fibras que están, digamos que organizadas longitudinalmente. Adicionalmente tenemos el músculo del pectoral mayor, el cual va a estar superior o anterior a lo que es el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y este mismo va a pasar por posterior al tendón del músculo subescapular para posteriormente insertarse en la porción superior del labrum glenoideo. En la imagen del lado derecho lo principal que les quiero mostrar y lo que tenemos que tener en cuenta es que el nervio músculo cutáneo va a escurrir por los dos tercios mediales del músculo coraco brachial. Es importante saber que en el desarrollo de este músculo está conformado por tres cabezas, sin embargo, estas se van a fusionar con el desarrollo y el músculo va a escurrir más o menos dos centímetros mediales a este. Por lo cual, si yo voy a realizar algún abordaje, alguna disección o alguna... Sí, si voy a manipular este músculo, lo ideal es que la manipulación del mismo sea por su lado, por su parte lateral, por su porción lateral, para evitar cualquier daño en estas estructuras. Adicionalmente, tenemos el músculo pectoral. En este caso, la única indicación o la única importancia quirúrgica que tiene este, uno es que se inserta en la apófisis coracoides y por la intimidad que tenemos en este abordaje con la coracoides, pues es importante saberlo. Y por otro lado, es que por posterior a este músculo y por inferior a la coracoides van a escurrir todo el... pues va a escurrir todo el plejo brachial y todas sus arterias asociadas. En esta imagen lo que podemos ver, pues son las estructuras que tenemos nosotros que tener cuidado, principalmente la vena cefálica, como vamos a ver en las diapositivas posteriores. Y otro nervio súper importante en estos abordajes es el nervio axilar, que va a estar más o menos entre 5 y 7 centímetros distales a la acromio, perdón, y va a escurrir por... pues medial entre el músculo deltoides y el húmero, por lo cual es importante saberlo. En esta otra imagen lo más importante que les quiero mostrar es la cápsula articular. La cápsula articular es una cápsula laxa y redundante, la cual, pues como lo vimos en exposiciones anteriores, tiene más o menos dos veces la superficie articular de la cabeza humeral. Es importante saber que esta cápsula se va a insertar en el húmero, en todo el cuello quirúrgico, y la única excepción es en la parte inferior, la cual se va a insertar un centímetro por debajo del cuello quirúrgico. Adicionalmente, esta cápsula va a formar el ligamento transverso, el cual es atravesado por el tendón de la cabeza larga del bíceps, para insertarse posteriormente en la porción superior del húmero glenoideo. Y en esta otra foto es importante saber y reconocer que la membrana sinovial, adicionalmente, después de recubrir toda la cavidad, va a, digamos que abrazar o a recubrir también el músculo, el tendón de la cabeza larga del bíceps, por lo cual podemos decir que sí, es un tendón intracapsular, pero es extrasinovial, porque está recubierto por esta cápsula. Y es importante tenerlo en cuenta. En esta otra imagen, lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que el nervio axilar, como sabemos, es el nervio que inerva el deltoides, y es importante saber su recorrido. Este va a discurrir en estrecha relación con el músculo subescapular y va a ingresar por el espacio cuadrangular. Una vez entra el espacio cuadrangular, se va a vivir en una rama posterior y una rama anterior. Una rama posterior que inerva el redondo menor, músculo del magnito rotador, y una rama anterior que, bueno, y la rama también posterior inerva todo lo que es la porción lateral, la porción sensitiva lateral del deltoides. Mientras que la rama anterior nos va a inervar motoramente el músculo deltoides. Entonces, ya para hablar propiamente del abordaje, lo primero que tenemos que saber es la posición del paciente. Y para este abordaje, el paciente tiene que estar uno en decúbito supino, con la cabecera elevada entre 30 y 45 grados, y generalmente se usa un saco que se coloca entre la columna del paciente y el borde medial de la escápula. ¿Esto para qué? Para que por simple gravedad haya una apertura de la región anterior del hombro, y pues para elevar el hombro y mayor comodidad para el trabajo del mismo. Adicionalmente, es muy importante que en la mayor cantidad del tiempo quirúrgico, el miembro superior esté en aducción, o sea, en estrecha relación con el cuerpo. ¿Y esto por qué? Porque cuando yo abduzco el hombro, todas las estructuras vasculonerviosas, es decir, el plejo venoso y la... perdón, el plejo brachial y la arteria axilar, se van a ir con mayor... pues digamos que en estrecha relación con la coracoides, y como estoy trabajando en este plano, pues es más probable que si yo lo trabajo en abducción, pueda lesionar alguna de estas estructuras. Entonces, en esta foto pueden ver lo que generalmente es la posición del paciente para el abordaje, más o menos entre 30 y 45 grados. Acá es importante siempre tener cuidado con la cabeza del paciente. Lo ideal es que el paciente esté mirando hacia el lado contrario del hombro que se va a operar, y pues mucho cuidado con la cabeza del paciente. ¿Cuáles son los puntos de referencia que tenemos que tener? Para este abordaje, importante, la apófisis coracoides, el acromion, y como tal, la diáfisis humeral. Es importante saber, como les dije, que más o menos entre 5 a 7 centímetros de la coracoides va a estar y va a discurrir el nervio axilar. Sin embargo, pues para este abordaje no es tan importante eso. ¿Cuál es la incisión que se va a realizar? Una incisión desde la apófisis coracoides, que va a seguir todo el surco del delto pectoral, de aproximadamente 10 a 15 centímetros. ¿Cuál es el plano internervioso que nosotros tenemos en esta incisión? Uno, es importante saber que el plano internervioso va a estar entre el deltoides y el pectoral mayor. Y los músculos o los nervios asociados son el nervio axilar, el pectoral medial y el pectoral lateral. Nervio axilar que inerva al deltoides y los dos pectorales que inervan al pectoral mayor. Una vez nosotros incidimos la piel siguiendo todo el surco del delto pectoral, nos vamos a encontrar con la fascia que se encuentra sobre el deltoides. Generalmente esta fascia no es dividida entre deltoides y pectoral mayor, sino que es una fascia única. Y por debajo de la fascia nos vamos a encontrar lo que es la vena cefálica. Entonces, una vez nosotros entramos en la fascia, lo ideal es disecar la fascia con mucho cuidado para no llevarnos la vena cefálica. Sin embargo, como ven en esta imagen, generalmente la vena no va a discurrir, digamos que por todo el surco delto pectoral, sino que puede estar un poco lateralizada. Por lo cual es muy importante tener mucho cuidado porque esta se debe conservar. Una vez nosotros disecamos la fascia, tenemos nuestra vena localizada, lo que vamos a hacer es llevarla hacia el lateral sin dar mucha atracción de esta, pues para evitar lesionarla. Una vez llegamos a este abordaje, ya hemos pasado la primera capa muscular y lo siguiente que nos encontramos es la fascia clavipectoral. Vamos a decidir la fascia, bueno, tenemos que identificar y sepanar la vena cefálica, lo ideal es conservarla. Y como les dije previamente, el miembro superior tiene que estar en adopción para disminuir el riesgo de la disección de la arteria axilar. Una vez estamos en este paso, lo que vamos a hacer, pues es disecar esta fascia clavipectoral lateral al tendón conjunto. Entonces en esta foto vemos que se realiza la disección y una vez nosotros disecamos esta fascia, nos vamos a encontrar con la segunda y la tercera capa de nuestro abordaje. La segunda capa conformada por el tendón conjunto, es decir, el tendón del bíceps y el coraco brachial y los músculos del manguito rotador, en este caso el subescapular. Aquí, dependiendo de la literatura y dependiendo de lo que nosotros vamos a hacer, tenemos como varios pasos a seguir o dos posibilidades importantes. La primera de ellas es realizar la desinserción y la osteotomía del tendón conjunto. Entonces lo que se realiza es una osteotomía del acromion para nosotros pues tener mayor amplitud en nuestro abordaje quirúrgico. Sin embargo, esta opción generalmente no se realiza porque lo que reporta la literatura es que puede cursar con no uniones o pseudoartrosis de la osteosíntesis que posterior realizamos, por lo cual no es ideal. Y lo ideal es únicamente nosotros lateralizar el músculo para evitar pues mayor morbilidad en el abordaje. Entonces lo que realizamos generalmente es desplaciar hacia medial la cabeza corta del bíceps y el coraco brachial. En esta imagen lo que podemos ver es que se realizó la desinserción y la osteotomía del mismo y pues tenemos un abordaje quirúrgico mucho más amplio. Acá, como les digo, es muy importante mantener el miembro superior en aducción. Como podemos ver en esta foto, si yo abduzco el hombro, todo el plejo brachial va a estar en estrecha relación con la coracoides, por lo cual si yo realizo una osteotomía y una desinserción de los músculos aquí localizados, puedo generar una lesión del mismo. El nervio músculo cutáneo hay que saber y es importante saber que es el nervio más superficial del plejo brachial. Penetra más o menos 5 o 8 centímetros distal a su inserción en la apófisis coracoides. Y también es importante saber que la segunda porción de la arteria axilar va a escurrir por este mismo, pues inferior a la coracoides, por debajo del pectoral menino. En esta imagen lo que podemos ver es que no se realizó la desinserción de los músculos, no se realizó la desinserción de la coracoides y lo que realizamos únicamente es una tracción hacia medial del tendón conjunto, encontrando los músculos del manguito rotador, es decir, el tendón subescapular. Lo que hacemos es que realizamos una desinserción del... Perdón. Acá lo que tenemos que hacer es traccionar el músculo cutáneo para evitar su desinserción, sin embargo, si traccionamos con mucha fuerza, lo que podemos generar es una neuropraxia del nervio músculo cutáneo, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado a la hora de realizar esta tracción. Ya para la posición de la cápsula articular, es decir, entrar como tal a la cápsula articular, tenemos como tres posibilidades. La primera de ellas es la incisión entre el espacio, entre el manguito rotador. La segunda de ellas es la apertura mediante un foco de fractura. En este caso el paciente tiene que tener una fractura de la tuberosidad menor y lo que nosotros vamos a hacer es una osteosíntesis, por lo cual si tiene la fractura podemos ingresar por el mismo foco de fractura. Y la tercera es una tenotomía del tendón subescapular. Entonces, para empezar a hablar, lo primero que... Pues la primera opción es la incisión entre el manguito de los rotadores y es importante saber que esta es una opción muy adecuada. Es una opción que genera poca morbilidad porque nosotros no estamos entrando directamente por el músculo, sino que estamos entrando superior a este. ¿Cuál es la localización o el punto de referencia que tenemos que tener? Que el músculo subescapular, para nosotros ingresar, tenemos que estar inmediatamente inferior al tendón de la cabeza larga del bíceps. Ese es el punto de la incisión que nosotros vamos a realizar para evitar la mayor mortalidad y para tener un adecuado abordaje quirúrgico. Tenemos que identificar el borde superior del tendón subescapular y por este vamos a ingresar. Es importante saber que esta ventana nos da una buena visibilidad antero superior de la cabeza humeral, pero no nos da tan buena visibilidad para el resto de las estructuras. La segunda opción es si tenemos un foco de fractura de la tuberosidad menor, podemos ingresar por el foco de fractura. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar entre la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor, pero vamos a entrar y vamos a disecar propiamente el músculo. Es importante que la disección sea muy medial por el músculo porque si nos vamos muy lateral, o sea muy anterior o muy posterior, para la reinserción del músculo no va a ser suficiente, por lo cual lo ideal es que la disección del mismo sea por toda la mitad del músculo. Y como tercera opción es la tenotomía subescapular. Tiene mayor morbilidad, sin embargo nos da mejor visualización de todo lo que es la articulación del hombro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rotar externamente el hombro. Al rotarlo externamente, lo que hacemos es que atraemos la inserción del músculo hacia la incisión que teníamos previamente realizada. Y adicionalmente, si yo roto externamente el brazo, lo que voy a aumentar es la distancia del tendón subescapular con el nervio axilar, como lo pueden ver en la foto. Si yo voy a disecar o voy a hacer la incisión del tendón y no realizo la rotación externa del mismo, la incisión puede estar superior al nervio axilar, por lo cual tengo mayor probabilidad de lesionarlo. Lo ideal es siempre identificar el borde superior y el borde inferior. El borde superior no es tan fácilmente identificable porque puede unirse con los demás músculos de los maguitos rotadores. Sin embargo, el borde inferior tenemos una estructura anatómica que nos puede guiar y nos puede ayudar a saber cuál es esta. Y tiene como epónimo las tres hermanas conformadas por la arteria circunflejomeral anterior, una vena superior y una vena inferior. Este es nuestro límite del borde inferior. Una vez encontramos el límite del borde inferior, ingresamos algún objeto romo en esta imagen, una rochester y sobre la misma realizamos la tenotomía del subescapular. Es importante realizarla entre 1 y 2.5 centímetros de la inserción en la cabeza humeral. ¿Esto para qué? Para posteriormente tener tejido suficiente para poder reinsertarla. Entonces, en esta foto lo que pueden ver es la incisión como tal del tendón del subescapular. Y una vez incidimos el tendón subescapular, nos vamos a encontrar con la cápsula articular. La cápsula articular la vamos a disecar más o menos entre 1 y 4 centímetros para tener una adecuada visualización. Y sobre esta ya vamos a entrar directamente a la articulación del hombro y vamos a encontrar el hueso. En esta imagen no es el abordaje quirúrgico que nosotros realizamos, sin embargo, pues es importante saber y poder, digamos que entender un poco cuál es la anatomía normal. Entonces, en este caso y lo que podemos ver es la A es el tendón del bíceps, la D es el tendón del subescapular, la C es el subescapular, la E es el tendón del pectoral mayor. Entonces, para realizar la exposición articular, lo que vamos a hacer, como les dije previamente, es hacer realizar la incisión entre 1 y 4 centímetros, dependiendo la necesidad que nosotros tengamos, sobre la cápsula articular. Y lo que reporta la literatura es que depende de lo que yo vaya a hacer, yo puedo realizar una incisión más lateral, más medial, dependiendo la, pues digamos que la experiencia o la preferencia del cirujano, realizar esta incisión para tener mayor comodidad o menor comodidad en el procedimiento que estemos realizando. Este abordaje quirúrgico tiene únicamente una ampliación hacia proximal, hacia distal es imposible realizar la ampliación por las estructuras vasculonerviosas que tenemos, principalmente el nervio auxilar. Entonces, la ampliación quirúrgica, lo que vamos a realizar es llevarla hacia superior lo que esté indicado y la técnica es trazar la línea o trazar la disección desde la apófisis coracoides hacia el tercio medio de la clavícula, hacemos la ospeotomía de la misma para tener toda la visualización de las estructuras allí contenidas. Sin embargo, es muy importante tener mucho cuidado con la vena subclavia, la arteria subclavia, principalmente esas dos estructuras. Pero esta ampliación no está tan recomendada por la morbilidad con la que se realiza. Y ya por último, pues tenemos el cierre de la herida, reinsertamos los músculos, cerramos la herida, irrigamos con solución salina, lo que tenemos a la mano, y podemos considerar la colocación de un drenaje subdeltoideo para drenar y que el paciente tenga mayor comodidad en el posoperatorio, tenga menor dolor y no se vayan a hacer colecciones subdeltoideas. Ya terminamos de hablar del... Pues vamos a pasar a hablar al abordaje transdeltoideo y en el abordaje transdeltoideo tenemos como dos opciones. Una, realizarlo anterolateral y la segunda, realizarlo lateral. Esto depende mucho de qué patologías vayamos a tratar y de qué... o sea, la necesidad del cirujano. Entonces, tenemos que el abordaje anterolateral nos da una adecuada exposición de la articulación. Uno, acromio clavicular, dos, del ligamento coracrocomial y tres, del tendón del supraespinoso. Entonces, si yo voy a trabajar sobre alguna de estas estructuras, pues está indicado realizar este abordaje. ¿En qué otras circunstancias los puedo realizar? En una descompresión arterial del hombro, si lo único que necesito es descomprimirlo. Segundo, una reparación del manguito rotador, principalmente el supraespinoso. Tercero, reparación y estabilización de la cabeza larga del bíceps. Y cuarto, alguna resección de estiófitos en la articulación acromio clavicular. Mientras que el abordaje lateral nos da un acceso limitado a la cabeza y el cuello quirúrgico del húmero, es decir, si yo tengo una fractura de la cabeza humeral o del cuello quirúrgico del húmero, es ideal realizar este abordaje. Es importante saber que no es ampliable hacia distal por lo mismo que vimos en el abordaje pasado, por la estrecha relación que tenemos con el nervio axilar. Indicaciones para realizarlo, fracturas de la tuberosidad mayor del húmero, fracturas del cuello del húmero, resección de alguna bursa en el caso que esté indicado, reparación del manguito rotador y reparación del supraespinoso también está contemplado. Vamos a hablar de anatomía aplicada al abordaje quirúrgico. Es básicamente la misma anatomía que vimos al inicio de la presentación. Sin embargo, es importante saber que en este abordaje únicamente vamos a incidir dos planos musculares. El primero de ellos es la porción lateral del músculo deltoides y el segundo es propiamente el baquito rotador, es decir, el tendón del supraespinoso. Es importante saber que en este abordaje no vamos a tener un plano internervioso porque únicamente estamos trabajando sobre el deltoides, es decir, el nervio axilar. Lo que quiero que vean en esta foto principalmente es que el deltoides está conformado por varios vientres musculares, los cuales se van a unir para insertarse. Pues digamos que tiene varias inserciones. El origen de este músculo es una porción en el tercio lateral de la clavícula, otra porción en el acromion y otra porción en la parte posterior, es decir, en la espina de la escápula y se inserta directamente en la tuberosidad deltoidea del húmero en su porción de aficiar. Tenemos que saber que a pesar de que solo tengamos dos planos musculares, nos vamos a encontrar con la bursa subacromial que pues es de bastante extensión. Lo que reportó la literatura es que más o menos ocupa dos tercios de todo lo que es el deltoides y va hasta posterior del apófisis coracoides. Adicionalmente tenemos bursa en la cabeza larga del bíceps y es importante saber que esta bursa no está en relación propiamente dicha con la articulación. La única, o sea, lo único que realiza esta bursa es permitir el deslizamiento y la adecuada movilidad de las estructuras adyacentes. Sin embargo, si yo tengo una ruptura de alguna de las estructuras principalmente una ruptura del supraespinoso, yo puedo, pues ya lo que puede suceder es que esta bursa ingrese propiamente a la articulación del hombro y pueda tener a la hora de ingresar al abordaje quirúrgico pues tejido de la bursa directamente en la articulación pero generalmente no es lo que se encuentra. ¿Cuáles son los puntos de referencia de incisiones para el abordaje anterolateral? Tenemos que tener en cuenta la apófisis coracoides y el acromion y vamos a realizar la incisión entre estas dos estructuras entre la parte lateral del apófisis coracoides hasta la porción anterior del acromion. Pues disecamos piel, tejido celular subcutáneo y nos vamos a encontrar con las fibras del deltoides. Con las fibras del deltoides lo ideal es realizar pues coagurar los vasos sanguíneos, controlar todo el sangrado, seccionar la fascia deltoidea e identificar la articulación acromioclavicular. Nosotros vamos a realizar la disección o el abordaje del deltoides dependiendo de la patología que vayamos a realizar. Si únicamente lo que buscamos es descomprimir el hombro y no vamos a acceder al magnitud de lo rotador, podemos hacer una exposición de alrededor de un centímetro desde la porción anterior del acromion, controlar la hemorragia, pero no vamos a desinsertar más de lo estrictamente necesario el deltoides. Es decir, si yo lo único que busco es descomprimir el hombro con una incisión entre 1 y 2 centímetros, es más que suficiente. No voy a hacer absolutamente nada, nada más. Sin embargo, si lo que yo busco es ingresar propiamente a la articulación del hombro, si yo voy a realizar una reparación del banquito de los rotadores, pues necesito tener una mejor exposición de todas las estructuras adyacentes. Lo que voy a realizar es una incisión deltoidea desde la articulación acromio-clavicular hasta 5 centímetros listales. Voy a desinsertar las fibras del deltoides desde anterior hacia posterior, es decir, desde la clavícula, dependiendo lo que yo necesite. Sin embargo, lo recomendable es hacerlo hasta un centímetro lateral de la acromia. Está recomendado colocar una sutura tope cuando yo realice la incisión para que el músculo no se siga desgarrando por la incisión inicial que nosotros realizamos. ¿Y esto para qué? Para evitar la lesión del nervio axilar, como lo vamos a ver más adelante en las diapositivas. Una vez incidimos el deltoides, lo que vamos a realizar es la desinserción del ligamento coracoacromial junto con un fragmento óseo. Es recomendable realizarlo junto con un fragmento óseo, para posteriormente insertarlo y que tenga una adecuada evolución posoperatoria. Exponer el tendón del supraspinoso, como lo vemos en la imagen, y la bursa subacromial adyacente. Y, como les dije, podemos realizar rotación externa, en este caso, para exponer la cabeza larga del bíceps en el interior del sur. Una vez nosotros estamos en esta capa muscular, lo que nos vamos a encontrar directamente es con la cabeza homeral y con el tendón del supraspinoso. En algunos abordajes, dependiendo lo amplio que yo realicé mi abordaje, me puedo encontrar el tendón del infaspinoso adicionalmente. Y acá lo importante en esta foto es que tenemos que saber que el nervio axilar discurre entre 7 centímetros inferior al acromion, por lo cual, el abordaje recomendable es realizar una incisión máxima de 5 centímetros desde el acromion. Y esta es la misma explicación, por lo cual, es recomendable poner la sutura a tope. Si yo realizo mi incisión 5 centímetros, pero el músculo se desgarra porque yo tracciono mucho o por las múltiples intervenciones que realizo, puedo desgarrar el músculo y llevarme el nervio axilar, entonces, es recomendable poner la sutura a tope. Adicionalmente, pues, como les dije, la ampliación de este abordaje al no tener planos internerviosos, no está indicada porque, pues, en el caso de que yo vaya a hacer una ampliación del abordaje hacia inferior, pues, es imposible. Más adelante vamos a ver qué hacia superior se puede realizar, pero también es bastante morbo. ¿Qué estructuras tenemos que tener en cuenta en este abordaje? Como les dije, el nervio axilar, pero otra rama importante que tenemos que tener en cuenta es la rama acromial del tronco coracoacromial. Si yo realizo este abordaje, acá en el número 2, como podemos ver, encontramos el tronco tóracoacromial, el cual se divide en una porción acromial, la cual va a estar en estrecha relación con la, pues, con el acrome, es decir, con la apófisis coracoides, y en este abordaje, pues, puede sufrir una lesión de la misma y un sangrado profundo. Siguiendo con el abordaje transdeltoideo lateral, las referencias y las incisiones que vamos a realizar es desde el acromion, desde la porción medial del acromion, hasta 5 centímetros, longitudinal, pues, 5 centímetros, porque si me voy más allá de la cuenta, puedo lesionar el nervio axilar. Como les dije, no cuenta con planos internerviosos tampoco. Realizo mi incisión de la piel, del tejido celular subcutáneo, me voy a encontrar con la fascia supra-deltoidea, realizo las, la, coloco mi sutura a tope, realizo la incisión del deltoides, los mismos 5 centímetros en los cuales incidí la piel. Cuando yo incido el músculo, lo que me voy a encontrar es la bursa subacromial, la bursa también se incide los mismos 5 centímetros en los que incidí el músculo y una vez incido la bursa, me voy a encontrar directamente o con la, propiamente, con la cabeza humeral o con la inserción del tendón del supraespinoso en la tuberosidad mayor. En este caso, depende de lo que yo vaya a realizar, puedo hacer como lo vimos en las, en las diapositivas previas. Si lo que yo necesito es tratar patologías de la cabeza humeral, pues ya llegué al hueso. Sin embargo, si lo que necesito es realizar alguna, digamos que alguna, algún procedimiento intraarticular, pues puedo hacer la misma tenotomía del supraespinoso para, pues abordar como tal, la articulación. ¿Cuál es la ampliación de este abordaje? Como les dije, hacia distal es imposible por el nervio axilar. Sin embargo, hacia proximal se puede realizar y lo que yo voy a hacer es una ampliación superomedial cruzando el acromion paralela al margen superior de la espina de la escápula y aproximadamente un centímetro superior a ella hasta el segundo tercio externo. Es decir, me voy a ir por todo el acromion hacia superior y hacia posterior levemente. Voy a seccionar el músculo trapecio y lo que me voy a encontrar es con todo el cuerpo del supraespinoso. Una vez me encuentre el cuerpo del supraespinoso lo puedo disecar para entrar propiamente al hombro. Voy a rechazar el músculo proximal para observar el supraespinoso. Puedo realizar la osteotomía y el rechazo del acromion siguiendo la incisión inicial y voy a identificar el origen del supraespinoso como lo había hecho previamente. Una vez pues ya ahí se realiza el procedimiento que yo tenga que realizar el caso que tenga que realizar y el cierre viene siendo el mismo las mismas capas musculares los mismos tejidos las reinserciones pues dependiendo de lo que realicé la ampliación del abordaje que realicé si no realicé ampliación pues no necesito reinsertar ninguna estructura y posteriormente voy a hacer lo mismo irrigación de la herida cierre de la herida y también está indicado considerar la colocación del drenaje subdeltoideo. Entonces vamos a evaluar el delto pectoral o el transdeltoideo y entonces tenemos que el abordaje delto pectoral es el abordaje quirúrgico más común pues digamos que estéticamente tiene mejores cuestiones posoperatorias porque sigue el plano internervioso y las líneas de la piel al ser un abordaje que me da mayor exposición del hombro voy a tener mayor disección de tejidos blandos y por ende mayor cantidad de sangrado y el contra de este abordaje principalmente la incapacidad para abordar patologías posteriores mientras que por el lado del abordaje transdeltoideo lo que voy a tener es un menor estrés sobre el músculo deltoides principalmente la porción anterior del deltoides tengo menor disección de tejidos blandos por lo cual teóricamente menor riesgo de sangrado y de osteonecrosis tengo exposición directa a la tuberosidad mayor y yo voy a realizar una artroplastia de hombro es un abordaje indicado porque tiene menores tasas de inestabilidad y menores tasas de osteonecrosis y todo lo que tiene que ver tiene menores tasas de complicaciones posoperatorias ¿cuáles son los contras? que no siguen planos anatómicos por lo cual es difícil realizar la ampliación de este abordaje tiene una mayor proporción de riesgo del nervio axilar por lo cual tiene que tener mucho cuidado a la hora de realizar este abordaje limitación para observar la glenoides inferior como vimos son patologías que se realiza el abordaje para tratar patologías únicamente de la cabeza humeral del cuello del húmero y propiamente de la articulación pero ingresando desde la parte superior de la misma y como les dije no se puede realizar una extensión cómoda del abordaje para terminar encontré este meta análisis que compara los dos abordajes sin embargo no hay lo que trata el artículo principalmente es comparar los dos abordajes pero en pacientes que tienen fracturas humerales se realizaron múltiples procedimientos entre los cuales estuvo la artroplastia la osteosíntesis con clavos con clavos intramedulares y se evaluaron varias complicaciones una de ellas la falla del implante la necrosis de la cabeza humeral infecciones reacciones inadecuadas y no uniones del hueso se evaluaron 2.365 artículos entre los cuales únicamente quedaron seleccionados 6 3 ensayos clínicos aleatorizados y 3 estudios de corte prospectivos y lo que se encontró en que es que en el grupo total de las complicaciones no hubo una diferencia estadísticamente significativa ya que teóricamente los dos abordajes son iguales en cuanto a complicaciones sin embargo si uno se va a mirar únicamente el desenlace de necrosis de la cabeza humeral encontramos una diferencia estadísticamente significativa y fue lo que vimos en la exposición al yo tener en el abordaje delto pectoral mayor disección de tejidos blandos y mayor cantidad de sangrado pues tengo teóricamente una mayor o sea un mayor riesgo de desarrollar una necrosis de la cabeza humeral un RR de 0.28 con intervalos de confianza entre 0.08 y el 0.94 con un P-valor de 0.04 en los otros desenlaces lo único que se encontró es que había menor cantidad de sangrados en el abordaje tras deltoideo en el estudio que se realizó ningún abordaje contó con daños de estructuras vasculonerviosas es decir ninguna lesión nerviosa ni vascular sin embargo en el tras deltoideo hubo un menor tiempo quirúrgico por lo cual un paciente con múltiples comorbilidades puede realizarse este abordaje para evitar el tiempo quirúrgico y mejores desenlaces posoperatorios y por último unas conclusiones para llevar a casa la primera de ellas es que la exposición quirúrgica del hombro es un abordaje desafiante por todas las estructuras adyacentes al hombro como segunda es importante conocer la anatomía a profundidad para prevenir lesiones hiatrogénicas vasculonerviosas por todas las estructuras que tenemos en el hombro como tercera aunque el abordaje deltopectoral es el más familiar como abordaje del hombro el más usado no proporciona una exposición óptima en todos los casos principalmente como lo dije patologías posteriores del hombro y como última que en el abordaje tras deltoideo al diseccionar menor cantidad de tejidos blandos tengo menor tasa de sangrado y disminuyo el tiempo quirúrgico en estos pacientes muchas gracias muchas gracias gracias por tu charla bueno antes de continuar con las actividades pues primero que todo recordar a todas las personas que están participando en la charla pueden tener sus preguntas o si tienen algún aporte a la charla lo pueden hacer a través del chat vamos a dar un tiempo para que pues lleguen preguntas por el momento no las hay pero entonces vamos a dar paso a los apuntes o a los comentarios de los profes entonces profe Becerra alguna opinión sobre la charla dejemos que empiece la doctora Linda primero las mujeres Hugo si señor doctora Linda si gracias pues bueno me gustó la charla un muy buen recordarles de la anatomía realmente son digamos que gran proporción de los procedimientos en trauma que se hacen en el extremo proximal del húmero los abordamos por cualquiera de estos dos abordajes en particular me gusta cuando hago osteosíntesis de fracturas complejas incluso utilizar los dos porque me permite no tener que estresar en extremo las partes blandas al manipularlas de manera que este par de abordajes son bastante útiles incluso para operaciones digamos entre comillas no tan complejas como una artrotomía en el manejo de una infección que es lo que ustedes por ejemplo podrían tener a la mano es un abordaje que es muy útil de manera que conociéndolos y conociendo la anatomía que se maneja en todos los planos de estos abordajes pues es una ayuda digamos que puede ser útil en la gran mayoría de las necesidades que tengamos de manejo en trauma en el húmero proximal ok muchas gracias doctora el doctor Gustavo Serra si buenas tardes a todos nuevamente creo que Miguel escogió pues los dos abordajes como dice Linda más utilizados en las patologías diferentes patologías del hombro yo diría que el abordaje del topo pectoral es el caballito de batalla que más se utiliza para las diferentes patologías es mucho más que el abordaje tras del toideo creo que es importante que conozcan la anatomía quirúrgica y los diferentes planos como los describió Miguel porque habrá algunas patologías ya lo mencionó también Linda como las artritis piógenas que son una emergencia y ustedes podrían drenarla a través de un abordaje del topo pectoral pero para ello necesitan conocer cómo es la anatomía quirúrgica cuáles son los riesgos y cómo ir desde la piel hasta la articulación sin causar daños a la a las estructuras vasculares y nerviosas entonces creo que ese abordaje del topo pectoral es el caballito de batalla para para la mayoría de de patologías del hombro sí las las patologías posteriores no no se pueden no se puede llegar a ellas por un abordaje del topo pectoral y tampoco por un otro del toideo que es un poco más limitado pero es que también las patologías posteriores a las que ustedes van a estar enfrentados son mucho más raras las luxaciones posteriores involucradas del hombro o las fracturas del cuello de la glenoides o de la o de la escápula y seguramente a esas patologías pues ustedes no van a necesitar intervenirlas sino las van a remitir pero para algunas patologías que se les pueden presentar como médicos generales repito como la artritis piogena pues el caballito de batalla sigue siendo el abordaje del topo pectoral una recomendación Miguel en cirugía mínimamente inversiva ortopédica no hablamos de la cirugía laparoscópica sino de cirugía artroscópica o endoscópica para que no tengas ese lapsus y al resto creo que pues estuvo bien escogido el tema para para irse adentrando un poco más en las patologías del hombro listo muchas gracias doctores tenemos una pregunta dice buenas tardes gracias por la charla como ya se ha visto a través de la charla la lesión del nervio axilar es la más probable en este tipo de abordajes si por algún motivo se secciona este nervio durante la cirugía hay posibilidad de restablecer la función sensitiva o motora del mismo y si es así cuánto tiempo se demoraría en restablecer esta función no sé si la doctora Linda Vallejo nos quiere contar o nos quiere ayudar con esta pregunta pues bueno haciendo la salvedad de que no es fácil observar el nervio en ninguno de los dos abordajes a menos que sean suficientemente amplios en el abordaje transdeltoideo si se puede palpar no es sencillo lesionarlo quiero decir el el trato de las partes blandas debe ser muy poco considerado por utilizar una palabra amable como para que uno termine lesionando el nervio la mayoría de lesiones que ocurren inicialmente son neuropraxias por la atracción porque uno con el separador lo tocó lo pisó lo presionó y ese tipo de lesiones normalmente recuperan hasta en el plazo de un año no obstante durante el tiempo que el paciente presenta de convalescencia digamos entonces va a presentar los signos clásicos de la lesión del nervio axilar que son algo de hipotrofia en el músculo deltoides la hipoestesia en la en la en la en la cara lateral del hombro y la debilidad para hacer la abducción hasta los 90 grados entonces cuando hacemos el diagnóstico clínico de esta lesión del nervio axilar es necesario iniciar una rehabilitación inmediata para no perder tanta más muscular ni arco de movimiento si la lesión es más severa por ejemplo una sección neurológica o una tracción hasta que el nervio se rompe porque digamos que sección podría sonar un poco benigno y realmente es una lesión severa esas son muy difíciles de recuperar no me he encontrado con esa situación creería yo que en ese caso se requiere el concurso de otra especialidad como la cirugía el cirujano de la mano que maneja lesiones de pliego brachial y nos podría ayudar normalmente con estas lesiones cuando ya cuando ya se hace su diagnóstico en la evolución en la cronicidad de la evolución lo que se hace son suplir las deficiencias musculares haciendo transferencias de otras zonas pero eso ya es otro campo distinto un poco más complejo pero digamos que en el contexto del abordaje que ocurrió una lesión como una neuropraxia que es la menos severa se espera que se recupere casi en su totalidad en el plazo de un año y se debe empezar a rehabilitar inmediatamente se diagnostica como la diagnostica uno pues ustedes ya conocen el examen físico la abducción y la hipostez en la cara lateral del hombro y en ese caso es muy importante tener presente que si vamos a examinar al paciente en el segundo día posoperatorio seguramente el solo dolor no le permite hacer abducción o si se le hizo un bloqueo no sea fácil hacerle evaluación neurológica pero seguramente en su primer control posoperatorio a los 5 o 8 días probablemente uno ya tenga herramientas clínicas suficientes para hacer el diagnóstico de la lesión y en ese caso empezar tempranamente la rehabilitación muchas gracias doctora el doctor Gustavo de Cerrada de acuerdo yo creo que la lesión es la sección del axilar durante el abordaje quirúrgico yo diría que es rara y si uno hace un abordaje muy depurado teniendo en cuenta todos los reparos anatómicos sabiendo por dónde transcurre el nervio cuáles son los riesgos al extender la incisión y todo pues creo que las lesiones son muy raras podrá haber neuropraxias como ya lo dijo Linda por la separación enérgica de los tejidos blandos y esas neuropraxias generalmente recuperan pero creo que hay que tener muy claro cómo es la anatomía y cuáles son los puntos de referencia para no tener esa desagradable complicación eso muchas gracias doctores tenemos otra pregunta nos dicen buenas noches ¿alguno de los abordajes tiene menor tiempo por medio de recuperación posoperatoria? la doctora Linda Ollo definitivamente el abordaje menos amplio tiene más tiene menos tiempo de recuperación uno puede hacer un abordaje delto pectoral pequeño o también puede hacer un transdeltuideo muy grande pero digamos que tradicionalmente ampliamos mucho más el abordaje delto pectoral y en ese orden de ideas pues ese tendría más tiempo de recuperación en cuanto a manipulación probablemente se haga mayor manipulación de las partes blandas en el delto pectoral y en ese orden de ideas también tendría más tiempo de rehabilitación de recuperación entonces diría yo que el que más rápidamente podría recuperarse porque es menos amplio y quizás se tenga menos manipulación de las partes blandas sería el transdeltuideo yo no creo que las que las que el tiempo de recuperación dependa exclusivamente del abordaje creo que depende principalmente de la patología que uno esté tratando si es una patología traumática si es una patología infecciosa neoplásica etcétera lesiones del manguito de los rotadores creo que ese es el el principal punto para la recuperación no creo que dependa tanto del tipo de abordaje obviamente la tendencia en todos los segmentos es hacer cirugías mínimamente invasivas respetando la biología pero muchas veces el respetar la biología es tener un abordaje suficiente para la patología que se va a tratar repito teniendo conocimiento de las estructuras anatómicas y del y de cómo debe ser un abordaje depurado entonces creo que sí obviamente si uno hace un abordaje del top pectoral en que tiene que levantar en su escapular hacerle una tenotomía que está firmemente debido a la cápsula y después reinsertarlo pues deberá esperar a la cicatrización de esa estructura pero creo que depende más la incapacidad del tipo de patología del paciente más que del mismo abordaje listo muchas gracias doctores tenemos otra pregunta que dice acá en el contexto de un hombro flotante que abordaje se prefiere doctora Vallejo pues bueno ciertamente por el de tu pectoral se podría tener acceso tanto a parte de la glenoides el cuello como a la parte proximal del número pero yo creo que esto tiene tanto de largo como de ancho creo que el abordaje del hombro flotante depende de la ubicación de las lesiones pero bien podría abordar dos de ellas quizás por el abordaje del top pectoral pero pues repito depende de la localización de las lesiones que comprendan este hombro flotante muchas gracias doctora el doctor Gustavo le gustaría adicionar algo más no sí de acuerdo de acuerdo creo que dependiendo de los componentes de ese hombro flotante y de cómo se presente cada situación en especial listo perfecto la última pregunta esta me gustaría hacersela a Miguel porque él la hizo esta aclaración durante toda la presentación pero como para manera de recordarle a los participantes la pregunta es en qué ocasiones se usaría cada uno de los abordajes o sea las indicaciones de los abordajes entonces Miguel si por favor nos podrías recordar el abordaje depende de la patología que se vaya a tratar como lo dijimos el abordaje transdeltoideo nos da lo que es una mejor visualización del cuello humeral y de la cabeza humeral en su porción lateral y en su porción superior adicionalmente nos da mejor exposición de la articulación acromioclavicular y toda la parte superior del subescapular por lo cual cualquier patología en estas estructuras pues sería ideal realizar el transdeltoideo por el lado del subescapular pues tenemos una mejor pues vamos a acceder mucho más fácil a la cápsula a la cápsula articular es decir a la glenoide en su porción anterior inferior y a la cabeza humeral en su porción anterior inferior entonces todas las patologías que se encuentren en esta localización pues estarían indicadas con el delto pector muchas gracias la doctora Linda Vallejo ¿le gustaría adicionar algo más? no, no no realmente creo que debe quedar siempre en la cabeza el mensaje de que muchas veces no es tenemos que utilizar más de un abordaje para abordar cierto tipo de lesiones en la misma zona no debemos limitarnos solamente a una cosa y no salimos de los parámetros de ella no siempre hay que intentar pensar más allá de esos límites porque a veces se requiere más de un abordaje para solucionar una sola cosa dependiendo de su complejidad entonces es bueno conocer todos los abordajes y si bien este par son los más frecuentemente utilizados y los que los que utilizamos en mayor proporción para manejar todas las la gran parte de lesiones del número proximal siempre hay que tener presentes en nuestro imaginario los demás abordajes posterior incluso inferior muy muy buena presentación me gustó mucho muchas gracias doctora el doctor Gustavo Cerral le gustaría adicionar algo más si yo creo que si no se coloca las indicaciones para cada cada uno de los abordajes pues las tendrá obviamente creo que el abordaje tras del toideo es más limitado y lo puede utilizar uno primordialmente para las reparaciones del manguito de los rotadores y para algunas fracturas del de la tuberosidad mayor del número mientras que repito el de abordaje el topectoral es el caballito de batalla y tiene unas indicaciones más universales para todas las patologías anteriores del hombro incluidas las inestabilidades y las 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 artoplastias las sustituciones protésticas del hombro las reparaciones de la porción larga del bíceps etcétera entonces tendrá un poco más de indicaciones pero creo que lo importante como dijo Linda es tener identificada la patología para poder determinar cuál es el abordaje que voy a emplear para solucionarla sin desconocer los otros tipos de abordajes el posterior el inferior o los portales de abordajes artroscópicos listo doctores muchas gracias Miguel si quieres ve montando el CAHUT entonces recordemos a todos los estudiantes vamos a pasar a la actividad a las preguntas del CAHUT los doctores están cordialmente invitados para que nos puedan acompañar y si quieren hacer alguna aclaración durante las preguntas estamos atentos a sus a sus comentarios ahí están viendo ¿verdad? sí creo que no Miguel se ve el gracias el gracias de la presentación que estás compartiendo ahí ya ven sí ahora sí ahora sí por favor recordar a los estudiantes ingresar con sus nombres su primer nombre y su primer apellido gracias 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a dar dos minutos, esperando que se terminen de conectar los que vayan a ingresar a la actividad. Y iniciamos con las preguntas. Gracias. Listo, Miguel. Si quieres, ve iniciando con la actividad. Gracias. 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 Bueno, entonces, como habíamos visto en la presentación, en el delto pectoral incidimos el deltoides junto con el pectoral. Después nos encontramos el tentón conjunto y por último el manguito rotador, en este caso el subescapular. En el abordaje transdeltoideo, ¿cuántas capas musculares se inciden para llegar a la articulación del hombro? Recordando, nos encontramos el deltoides y nuevamente el manguito rotador, el subescapular. Deltoides está enervado por el axilar. Lo que tenemos que evitar en este abordaje transdeltoideo. lesionar el nervio axilar. ¿Cuál es la rama superficial del plejo oraquial? Perfecto, la rama más superficial es el músculo cutáneo, la mayoría lo que viene bien. Los puntos de referencia para el abordaje del topo pectoral son Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es identificar la coracoides y vamos a seguir el surco del topo pectoral, ingresando por él mismo para este abordaje. El punto de referencia para el abordaje trans del topo lateral es ¿Por qué se equivocaron tanto en esta? ¿Alguna confusión? Lo que realizamos en el trans del topo lateral es identificar el acromion y hacer una incisión asia distal aproximadamente de 5 centímetros desde el acromion en el trans del topo lateral. Tuberosidad mayor y menor, en ningún momento se toca en el abordaje y el tercio medial de la clavícula es cuando yo quiero hacer una ampliación cineoparco, esto es en el trans del video anterolateral.